Y ya van 7.000. Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy hago un vídeo especial ya que somos 7.000 amigos en el canal y no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy ya hemos llegado a la cifra de 7.000 suscriptores en el canal y os lo tengo que agradecer y mucho, ya que sin vosotros posiblemente esto no seguiría lo que es. Sí que seguiría el canal porque lo hago con todo el gusto del mundo, no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta básicamente. Y bueno, han pasado ya casi 4 años desde que grabé ese vídeo que veis por ahí, que es el primero del canal, en el cual lo grabé todo íntegramente con mi teléfono móvil totalmente improvisado y así es como surgió mi canal de YouTube de fotografía. Bueno, ¿qué deciros? Pues poquito, este vídeo no va a ser tan largo como otras ediciones anteriores y más que nada lo estoy grabando por agradecimiento, por daros las gracias a todos, ya que sin vosotros el canal no sería lo que es. Posiblemente seguiría subiendo material de fotografía, pero no al nivel que lo estoy haciendo ahora mismo. Para el que no lo sepa, estoy subiendo una media de 3 vídeos semanales con todo lo que me cuesta, ya que tengo que estar batallando los tiempos para poder grabar todo el contenido, mientras que realizo mi trabajo con mis temas de blogs, posicionamiento web, con el tema fotográfico, ya que me dedico a la fotografía también. Y bueno, intento esforzarme mucho para tener los vídeos a tiempo casi siempre. Sí que es verdad que en estos últimos meses he tenido muchísimo trabajo y me ha costado un montón por lo menos publicarlos en su día y a su hora. Pero los intento grabar siempre y los intento subir. ¿Qué más deciros? Os voy a contar algunas novedades ya que van a haber muchos cambios a nivel personal, a nivel de trabajo y a nivel de todo. Para empezar, a partir de septiembre, lo más seguro que ya no esté en Cuenca, me voy a mudar a Alicante, a probar suerte por allí, ya que aquí el tema fotográfico y el tema videográfico está un poco obsoleto, por decirlo de alguna manera. Nadie valora el trabajo y es muy difícil conseguir trabajo y que te lo remuneren como es debido. Me voy a Alicante por muchos motivos, que posiblemente en un futuro lo sepáis. Y nada, el tema de los cursos y todo seguirán como hasta ahora. Estoy a punto de terminar el curso de Luminarai y por ahora, hasta septiembre u octubre, no voy a grabar más vídeos de cursos. Más que nada porque mientras que haga la mudanza y todo, va a ser un poco caótico el poder grabar vídeos continuamente sobre cursos. Después del verano, prometo hacer por lo menos un par de cursos para este próximo año, que van a ser el de Dark Table. Y posiblemente me anime a hacer un curso de Capture One o alguno de edición de vídeo, no lo tengo muy claro. A lo mejor trabajamos un poquito Premiere o DaVinci Resolve o también pueda haber la posibilidad de grabar algún curso de Lightroom. ¿Qué más deciros? Pues nada, estoy eternamente agradecido con todos vosotros. Sin vosotros esto no sería lo que es, vamos. Y quién lo diría, yo este canal lo hice sin ánimo de lucro, lo hago porque me gusta, porque me gusta lo que estoy haciendo. Y todo esto empezó por ir enseñando lo que iba aprendiendo. De hecho, a fecha de hoy sigo mostrando todo lo que voy aprendiendo a otros niveles. Sí que es verdad que muchas veces me gustaría tratar un paso más, un nivel más profesional. Pero comprendo que casi toda la gente que me seguís en el canal tenéis niveles de principiante o de aficionado. Y sería un poco tedioso el tener que batallar con cursos más profesionales, profesionalizarlos. Aún así, si queréis que haga cursos más profesionales, me lo podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios y podemos tratarlo. ¿Qué más deciros? Bueno, pues sigo en pro con mi podcast, con mi programa de podcast, que es el objetivo está en la cámara. Los que me sigáis también en los podcasts podéis escuchar últimamente que estoy entrevistando a mucha, mucha gente de renombre, como pueden ser Teseo Ruiz, Joan Vendrell e incluso el fotógrafo en el coche, que es Jesús. Entre otros muchos que no son tan conocidos, pero también tienen su historia que contar. No porque tengan más o menos nombre son mejor o peor, simplemente cada uno tiene su historia, su forma de contar la fotografía y todos nos aportan a todos. Todos aportamos. Y bueno, seguiremos con el objetivo está en la cámara, seguiremos con el canal de YouTube y quiero implementar una novedad, ya que me veo obligado. Ya no por nada, sino por experimentar, no lo hago a nivel económico, pero sí que es verdad que tengo muchas ganas de empezar a hacer directos en Twitch, que mucha gente me dirá, ah, Twitch a estas alturas. Bueno, decir que yo empecé Twitch hace 6, 7 años, no era con fotografía, era en el mundo gaming. Yo de primera estuve un canal de YouTube de gaming sobre videojuegos, pero es que es curioso, tenía el canal de gaming, tenía el Twitch de gaming y lo mejor de todo es que no me gusta jugar a videojuegos. Hay alguno que otro que me hace un poco de gracia, pero a lo mejor juego un par de días o tres, pero enseguida me cansan, porque no me parece una cosa productiva. Pero bueno, ahí está y posiblemente empiece a hacer directos en Twitch, revelando fotografías, tanto mías como las que me queráis mandar para que os las revele en vivo y en directo. Tendremos un chat ahí para interactuar entre todos y no sé, yo creo que va a ser divertido, por lo menos. No lo quiero enfocar a nivel profesional, pero sí el tema va a ser sobre todo edición y revelado fotográfico, que no descarto que algún día editemos vídeo o incluso me podéis hacer propuestas y podemos hacer cositas en los directos de Twitch. Y valga la pena todo el esfuerzo que voy a implementar con el tema de los directos. Por otro lado, hablando de cursos, llevo ya mucho, mucho tiempo pensando en hacerme un Patreon y aún no lo tengo del todo claro, en el cual ya tengo cosas enfiladas para crear si me da por hacer el Patreon, que es como un curso completo de fotografía de arquitectura y de interiorismo, que en el canal de YouTube la verdad que casi nunca he hablado de la fotografía de interiorismo y junto a retrato yo creo que son mis dos modalidades que más trillo todos los días. A lo que más trabajo es a fotografía inmobiliaria y a fotografía de retrato. En fotografía inmobiliaria hay un montón de tips, de trucos, de consejos que os podría dar, que os vendrían muy bien, pero claro, hacer un curso de esa magnitud conlleva mucho esfuerzo, muchas horas y mucho dinero, ya que no es como los cursos de edición y revelado, que es abrir el ordenador, abrir el programa y trabajarlo. Tendría que sacrificar a lo mejor una misión de algún cliente para poder hacerle las fotos gratis, para que me preste su casa, su vivienda, para poder grabar el vídeo. Y claro, ese tipo de cursos pues tendría que monetizarlos. Luego, lo mismo, también hago cursos de nivel muy avanzado, de edición fotográfica con Lightroom, con Photoshop, con Capture One, con Luminar incluso, se podrían hacer trabajos más profesionales. Pero veo que necesito dar un paso más en todo el tema de la creación de contenidos. Hasta la fecha nunca he pedido nada, de hecho no os lo voy a pedir, quien quiera participar que participe y quien no, pues puede seguir consumiendo mis contenidos en YouTube, que los voy a seguir ofreciendo como hasta ahora, totalmente gratuitos. Pero claro, yo me voy a Alicante a vivir ya que necesito comer, ya aquí en Cuenca apenas hay trabajo. Y incluso si me tengo que meter de camarero no tengo problemas, nunca se me han caído los anillos. Y espero que me deis mucho más apoyo en todo lo que hago, lo hago con toda la buena voluntad, para que aprendáis todo lo que he ido aprendiendo y que os podáis saltar algunos pasos y reducir ese tiempo de aprendizaje, ya que a mí me ha conllevado hacerlo de forma autodidacta durante muchos años y pretendo con estos vídeos acortar ese tiempo y que aprendáis lo más rápido posible. No voy a decir que voy a hacer cursos tipo Netflix, como hace todo el mundo, que ahora es la moda de hacer cursos de suscripción tipo Netflix, porque a mí eso no me va. Pero sí que a través de los directos en Twitch y si me da por hacer un Patreon os voy a ofrecer lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que os puedo ofrecer yo ahora mismo. Y qué deciros más chicos, pues me estoy enrollando, al final voy a llorar y no quiero. Y nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, porque ahora ya somos más de 7.000 amigos en el canal de YouTube. Y por cierto, antes de terminar el vídeo, quiero que os suscribáis a mi Instagram, que últimamente me estoy currando mucho, mucho el contenido a nivel de fotos, a nivel de reels, que os lo dejaré por aquí abajo, porque la verdad que habitualmente os suscribís a mi cuenta de Instagram personal, que ahí solo subo fotos mías haciendo el tonto o haciendo algún backstage de mis fotografías, pero mi cuenta de Instagram, que es sperichfoto, con ph, es donde subo todo mi trabajo, todo lo que hago en mi día a día. De hecho, tenéis una historia destacada que se llama 52 semanas, que es durante todo este año 2021, me he propuesto hacer por lo menos 52 sesiones a 52 personas distintas, y es mi proyecto personal fotográfico, que lo podéis ver allí, que está muy, muy chulo. Y poco más chicos, ahora sí, muchísimas gracias, ya somos más de 7.000 amigos, y espero que crezcamos más, mi próximo objetivo es llegar a los 10.000, y que lo podamos ver entre todos. Y bueno, poco más chicos, muchas, muchas gracias. Como siempre, por aquí abajo os dejo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.